Comerciantes de Buenos Aires ven de manera positiva las nuevas medidas tomadas por el gobierno. Sin embargo, creen que con la implementación de las mismas no se logrará una verdadera reactivación económica, la cual urge al país en estos momentos. Bueno, al menos para el comercio en sí en Buenos Aires no nos ayuda mucho, porque por ejemplo, nosotros aquí el comercio lo más que cierra es a las 6 de la tarde, como es este negocio de nosotros y varios negocios de acá, y es lo que hizo ampliar las 3 horas hasta las 10. Y aparte de eso, no corrigió una de las situaciones, que es poder abrir el sábado, que las tiendas puedan abrir los sábados. Entonces, es ahí y para nosotros las medidas no nos vienen a ayudar en mucho. No nos ayuda mucho, sigue parecido, la gente no visita mucho el comercio, la gente todavía está asustada, pero sí, las medidas del gobierno no nos vienen a ayudar en mucho. Está muy bajo, esos días ha estado demasiado bajo. Entonces, qué sé yo, los fines de semana, lo que es sábado y domingo, eso nos ayuda pues un poquito más, digamos así, económicamente a final del mes. Y ahorita como estamos trabajando y se nos ha bajado como un 70% lo que son las ventas. Entonces, sí, la vemos bastante difícil, sinceramente. Nosotros consideramos como gobierno local que las nuevas medidas tomadas por el Ministerio de Salud en atención del COVID-19 no generan mucho más apertura al tema comercial y lo que necesita el comercio y la reactivación económica del cantón. Creemos que necesitamos arrancar, necesitamos que el país avance, necesitamos que este cantón avance. Buenos Aires ha tenido la gracia de Dios y no tiene COVID-19, pero tenemos que acatar todo lo que dice a nivel nacional el Ministerio de Salud. Creemos efectivamente que se deben de avanzar, creemos que se debe analizar más profundamente las medidas para que, paulatinamente, con el respeto y manteniendo ya las indicaciones que hemos practicado durante estos tres meses, la economía vuelva a reactivarse en nuestro cantón. ¡Qué bonito!